La granada incendiaria Son mías ahora. ¡Va granada incendiaria! ¡Lanzando una incendiaria! ¡Ya está! ¡Fuq! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué favoritos! ¡No! ¡Vaya! ¡No! 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 Contrastos o fiel deslocalizados. Ejecutando un sistema de defensa. ¡Un rato tirador! ¡Ahora dos! ¡Ya! ¡Listo! ¡Erdidos, perdidos! ¡El tercero! ¡Acaptan nuestras instrucciones, son razionales! ¡La mirada, suprime a sus objetivos! ¡La mirada, suprime a sus objetivos! ¡La mirada, suprime! ¡La mirada, suprime a sus objetivos! Toda amenaza será castigada con fuerza de tal La vida suprime a sus objetivos Estás acabado Vas a tener que arrastrarte más rápido Heridos sometidos Terminado ¡Abajo al frente! ¡Llámame! ¡Siguiente! Terminado Toma ¡Cuidado! ¡Francogiradores! ¡Ahora dos! ¡Vaya de madura importante! ¡Mantenimiento de queridos! ¡Siguiente! ¡Vaya de madura! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Vaya de madura! ¡Entendido声 de madura! ¡Aquí está! Objetivos sometidos. ¡Necesitaba! ¡El tercero! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ojos en el blanco! ¡Ahora no! ¡Recargando! ¡Las tengo! ¡Cruencia no será tolerada! ¡Vuelve aquí! ¡Lo hemos terminado! ¡Ahora no! ¡Veo munición! ¡No hemos terminado! ¡Oíste! ¡No hemos terminado! ¡Oíste! ¡No hemos terminado! ¡Oíste! ¡Eneri! ¡No! 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 ¡Eneri! Vaya de hardware, asistencia solicitada. ¡Vamos, levántame!